Buenas noches, bienvenidos a otra parte, nos toca saltar y caernos a hacernos tortillas. A ver si nos sucede. Que poco me gusta esto. Yo quiero piu piu piu. Vale. Empezamos con la marchita. Iniciar descarga de campo magnético. Espero querer hacer eso. Arañitas. Algo nazi. Vamos a acabar chuscarrados. Me lo huelo. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a acabar chuscarrados. ¡Ay! ¡Ay! Guardo. No quiero haceros perder el tiempo. Aunque claro estoy perdiendo ya. Jajaja. A ver. Uff, esto va a ser un salto. ¡Uff! 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 Muere. No problem, no problem. Tenemos vida. No me ha pasado nada. Joder. Más mierda. Más mierda. ¿Tan fácil? ¿Un almacén así? ¿Porque sí? Tiene que tener truco. Bueno. Seguimos. Guardo. Mientras esperamos a... Al siguiente. Aunque se paraliza. Quiero que se acabe esto. He oído algo. ¡Hostia! Vale. Pensaba que era uno. Munición... Siempre me sobra, pero... Siempre te tienes que esperar lo peor. Siempre te tienes que esperar lo peor. Vamos. Venga, hombre. A bocajarros no mueres, eh. ¿Qué ha sido eso? Mira, 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 mira. ¡Uuu! Cabrón. No sé qué he cogido, eh. No. Parece un chute. Vale. Nada por aquí. Nada por allá. Nada. Vale. 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 a ver, esperad que pasa? no puedo parar el... se menea solo madre ya está, no se quiera se había quedado bloqueado encima un lag tremendo perdonar por la impertinencia oh cheto hacks joder, esto que mal rollo muy mal rollo no entiendo, a veces mueren de un ataque y otras necesitan tres a bocajarro esperemos que no sea el equipo alfa que estaba buscando bueno siempre sale esto, sale algo malo mmm... mamá vale no me voy a cortar eh aunque seas mujer o lo que sea NINJA aaaaaaaaaa aaaa aaaa aaaaaa joder hostia que coña me he tirado Vale Vale Joder Que cabrones No te dejan volver a por la vida Me cago en Munición No puedo volver Bueno Seguiremos Y que bien me ha venido la armita Joder So good Bueno, salimos de aquí Equipo Bravo, entrada asegurada Entrad y tomad posiciones Pues Silencio, oyes eso Aquí jefe, informe de situación El pasillo está despejado Aquí no hay nada, Sam ¿Os parece bonito? Aviso Barra de refrigeración 2 Desactivada La temperatura de funcionamiento del reactor principal Supera los niveles de seguridad Marine, el equipo Bravo ha caído Su estado operativo es desconocido Estaban transportando una tarjeta de transmisión militar Es vital que recuperes esa tarjeta Dado que contiene los datos cifrados necesarios Para enviar la señal de socorro a la armada Eres la última esperanza para conseguir refuerzos Encuentra esa tarjeta y hazlo rápido Que bien Otros la cagan Yo tengo que solucionar Joder Cabrón A ver Nada por aquí Nada por allá Joder si tengo emocional Espero que no No esté roto Pero Porque eso parece una puerta Tiene truco Ven aquí Aquí los robocitos Esta vez te ayudaré Atención Que todo el personal evacúe la instalación No me fío Robot Robot ¿Dónde estás? Espérame La temperatura de funcionamiento del reactor principal Escucho Espera Espera bicho Bueno, bueno Todo bien Esa por ahí Venga Ataca Pokémon A que me lo cargo Una pedea de Paul Una pedea de Paul Rudd Lo que imaginaba Se la han cargado No 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 ¿Por qué? Estoy solo Paul Bla 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 Tabú Ya estamos Con Martian Budi Voy a tener que mirar por allá A ver Jo Filtración de gas detenida Fuego extinguido Vale Me da miedo Porque has muerto Me has abandonado Joder Chetos de mierda Déjame Volvemos Cuánta oscuridad Qué happy A ver Será por aquí Hola Bonito Me tienen ganas No sé De qué munición es eso Pero Vale Corto Nos vemos En la siguiente parte Y seguimos Por la oscuridad Matando demonios Chetos de mierda Chetos de mierda Chetos de mierda Chetos de mierda